Música Bueno, estamos nuevamente para conversar el día de hoy con Edison Toro, candidato, bueno, actual core y candidato nuevamente. Sí, bueno su mirada con respecto a estas elecciones, cómo ha sido el proceso y qué se espera de aquí en adelante porque ya está prácticamente todo dicho. Bueno, estamos primero contentos por la participación que estamos viendo y yo en todas las veces que he votado creo que una vez hice fila para poder votar y hoy día había una fila tremenda en mi mesa y empecé a mirar otras mesas y estaban en las mismas condiciones y eso significa que hay bastante participación. Yo creo que acá vamos a subir los niveles de participación que hemos estado teniendo en las últimas elecciones y eso le hace muy bien a la democracia porque es mucho más representativo las autoridades que salgan electas, son más representativas porque hay más gente que está omitiendo su decisión. Así que felices por eso, contentos, agradecidos también y también por todo el cariño que la gente nos ha brindado durante este tiempo. Bueno, ha sido más tranquilo y esperando porque lo conversamos anteriormente, el orden de los votos a poder contar, es el último de los consejeros. Sí, yo creo que como las 12, 1 de la mañana más o menos vamos a estar sabiendo en qué estamos y tiene complejidad porque no solamente lo que va a hacer el conteo también, me comentaban varias personas lo difícil que fue encontrarnos en el voto porque el voto es muy grande, son 68 personas que estamos puntulando a consejero regional, de los cuales salen 8, o sea van a quedar 60 personas afuera y es muy complejo para la gente poder ubicar porque es un voto no tan grande, o sea es grande en extensión pero los nombres son pequeños, entonces es una complejidad. Así que es un gran tema y yo creo que por ahí a las 12, 1, por lo menos a las 1 de la mañana yo creo que recién vamos a estar sabiendo cuáles son los nuevos consejeros y cuál es el nuevo consejo regional. No, muchas gracias. Gracias. Gracias.